El es Marcos, de Barcelona. Pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu técnico hace un diagnóstico, un diagnóstico previ, pero este diagnóstico ya son 15 euros más IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realmente repararla no le surmo la cuenta. Que repararla parlen de unos 110 o 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Yo te aconsellaria que miressis impresoras novas. Así que, sin duda, yo me compraría una nueva. No es casualidad que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada. El motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Nuestro rol en la vida parece que es de consumir cosas con crédito, para gastar dinero para comprar cosas que no necesitan. Vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento. La lógica es no crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer para crecer. Si el consumidor no compra, la economía no va crecer. En este documental revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. ¿Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throw-away lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name is Lynn Owens, and I am chairman of the Light Bulb Committee. It was in 1972 when we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station was a significant light bulb. La bombilla del Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento, ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. I think we were hoping if we would get 200 people, we'd be happy, and we ended up with 800 or 900 people showing up. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice. Do you think anybody would sing Happy Birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. Happy Birthday, dear white bulb, Happy Birthday to you. The origin of the bulb was it was produced in a town called Shelby, Ohio back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that invested in the company. The filament was invented by Adolph Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in nadelstreifenanzügen um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite cartell das sich zum Ziel setzte die Glühbirnproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses cartell hat den Namen Föbus. Föbus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen ist das ein ökonomischer nachteil. In 1881 la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. En 1881 Edison puso a la venta su primera bombilla duraba 1500 horas. En 1924 cuando se fundó el cartell Föbus se anunciaban con orgullo 2500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Entonces pensaban que en el cartell Föbus se fundó que la vida de las clíbe en 1000 horas en 1000 horas de la vida en 1925 se fundó un acuerdo el 1.000 horas de la vida que se fundó la vida de la vida de las clíbe en la vida de la luz de la vida de la luz de la luz de la luz Más de 80 años después, Helmut Höger, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del comité ocultas entre los documentos internos de los miembros del cártel. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lámparas Z en España. Aquí tenemos un documento de cártel que dice que la vida común de los miembros del cártel general no debe ser garantizado, publicado o ofrecido por otro valor que mil horas. Presionados por el cártel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las mil horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Föbus creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. A medida que la obsolescencia programada surtía efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años pasó de 2.500 horas a menos de 1.500. En los años 40, el cártel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue, because I don't think they looked at the planet as being one with finite amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation, Y aún es uno de los primeros y mejores ejemplos de obsolescencia. En Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla y ha encontrado a alguien en Internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. Marcos ha contactado con el autor del video. Se resulta que hay una cosa en el botón de la impresora que se llama la impresora de reemplazar. Y la manera que los reemplazadores trabajan es que constantemente tienen que limpiar las reemplazas. Y hacen eso por squirir en el botón de la impresora en esta gran gran esponja. Es solo un tiempo precepto cuando se reemplazó un cierto número de cajas abajo. Entonces el reemplazador decide que es lleno de reemplazas y no funcionará más. La justificación es que no quieren poner el reemplazo en tu mesa. Pero creo que el problema va más profundo que eso. Es la forma en la que la tecnología funciona. Es solo diseñado para fallar. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. En 1928, una influente revista de publicidad advertía. Un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. De hecho, con la producción en masa bajaron los precios y los productos fueron más asequibles. La gente empezó a comprar por diversión más que por necesidad. La economía se aceleró. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. Desde Nueva York llegó una propuesta radical para reactivar la economía. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Slade está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. Se pregunta si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Dorothea Weitzner conoció a Bernard London en los años 30, durante una excursión familiar. Don't tell me which one he is. Ok, ok. Ah, isn't that interesting? Yes, definitely intellectual looking. And you met Bernard London in 1933. When I was about 16, 17, my dad and mother had this big Cadillac car, which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression. We were in an economic mess, worse than today even. He was obsessed with this idea. Like an artist is utterly obsessed with his paintings, you know. He actually whispered to me in the car, afraid that his theory might be too radical. In fact, the idea of Bernard London was unexpected. And the obligatory obsolescence was never implemented. 20 years later, in the 1950s, the obligatory obsolescence resurged. But with a crucial turn. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Plan obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something. A little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America, and by now... This is the voice of Brooks Stevens, the apostle of the obsolescence programed in the America of the post-guerra. This elegant industrial designer created from electrodomésticos to cars and trains, always with the obsolescence programed. A tone with the time, the designs of Brooks Stevens brought speed and modernity. Hasta su casa era inusual. This is the home that my father designed and that I grew up in. When it was being built out in the suburbs, everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home. One of the most important things that my father felt always in designing a product is that it made a statement. He detested products that were bland and really did not, you know, create any desire within the consumer to inspire the purchase. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, having passed on to the second hand market and obtained the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajó por todos los Estados Unidos, promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseará siempre el último modelo. My father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time. Planned obsolescence is absolutely at the consumer's discretion. No one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product. You know, they go in under their own free will. That's their choice. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. El estilo de vida El estilo de vida metro de vida El fríoío Elrodillo de vida Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knopf da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. Se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo, compras frecuentes y repetidas. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. En fin, hay tres instrumentos fundamentales, que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. El que cree que una creación infinita es compatible con una planeta finita es, sea un maldito, sea un economista. El drama es que, en general, somos todos economistas ahora. No. ¿Por qué es que un nuevo producto se creó cada tres minutos, en algún lugar en el mundo? ¿Esto es necesario? Yo creo que muchas personas se han entendido que las cosas necesitan cambiar cuando se han dicho a los políticos de comer o a empezar a consumir, como la mejor manera de comenzar la economía. En general, podemos decir que, con la sociedad de crecimiento, estamos embarcados en un bolide que, sin embargo, no tiene ni un piloto, que va a toda la allure y que podemos prestarle el destino, que sea de fracasar contra un muro, o de sombrarse en un precipice. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. Y el truat de chip, que es una EPROM, que es un chip donde se guarda una cuenta de impresión. Y cuando se arriba a una determinada cuenta, es cuando desbloquecha la impresora y deja de imprimir. ¿Qué opinan los ingenieros cuando tienen que diseñar un producto para que falle? El dilema se refleja en un clásico del cine británico de 1951, donde un joven químico inventa un hilo que no se desgasta nunca. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco, le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Para las mujeres, las medias duraderas eran un gran progreso, pero la alegría duró poco. Mi padre trabajó por Dupont, antes de la guerra, en la Nylon Division. Y me contó una historia sobre cómo cuando Nylon first came out, y ellos estaban tratando de usar para usar en stockings, los hombres en su división fueron solicitados a tomar estos stockings para sus hijas y garrafas para probar. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols, Fox y sus colegas. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero, siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? It must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they'd tried so hard to make a good product, but in a way, I suppose, that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Make it strong, make it weak, that was their job. Engineers were in a really complicated, ethical time. This confrontation with planned obsolescence provoked them to examine their most basic ethical concepts. There was an old school of engineers who believed that they should make a permanent usable product that would never break. And there was a new school of engineers that were driven by the market, who were clearly interested in making the most disposable product that they could. And this debate resolved itself by these new school of engineers taking over. La obsolescencia programada no solo afectó a ingenieros. La frustración de los consumidores se hizo eco en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. Como Willy Lomax, los consumidores solo podían quejarse. Los consumidores no sabían que al otro lado del telón de acero, En los países del bloque del este había una economía entera sin obsolescencia programada. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. La presentaron en una feria internacional en busca de compradores occidentales. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese Langlebensdauer-Glühlampen auf der Hannover-Farraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAWA-Leute, Ingenieure antworteten, nein, im Gegenteil, indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, dann behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el Muro de Berlín, la fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia. En la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. El primer movie que hicimos, que realmente semejó, fue un film sobre el iPod. Cuando es completamente semejó, cuando ich obtengo este iPod, es como 500 dólares, 400 dólares. Und, uh, about 8 months later, 12 months later, maybe, la batterie died in it. Und, uh, ich called Apple und asked sie den Batterie zu verpulver. Und der Politik, derzeit war zu erzählen ihre Kunden zu buyen ein new iPod. Du kannst als auch einen neuen iPod. Apple doesn't offer? No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. Es no que la batterie died porque en mi Nokia cell phone la batterie dies, te buyen un nuevo baterie. Even en mi Apple laptop, cuando la batterie died, te replaceas la baterie. Pero en el iPod, esta expensive piece de hardware, cuando la baterie died, te replaceas la entire unit. So, it was my brother's idea to make a movie about just that. We went around with a stencil, spray painting on every iPod advertisement we saw in town. iPod's unreplaceable battery lasts only 18 months. We put the video on our own little site, iPodsDirtySecret.com. In the first month, six weeks, it was at five, six million views. and the sight went absolutely bananas. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del video y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. When we brought this litigation, this was two years after the iPod was introduced, Apple had sold about three million iPods nationwide in the United States. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Uno de ellos era Andrew Westley. We selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Wesley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am, going to sue. You know, I was the next Erin Brockovich. In December of 2003, Elizabeth Pritzker presented the election to the Tribunal of San Mateo to a stone of the central of Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life and the iPod and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery and learn through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed by design to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended needed to be one of plant obsolescence. After months of tension, the two parties came to an agreement. Apple created a payment service and prolonged the guarantee for two years. The believers received a compensation. One thing that really bothers me personally is that Apple really promotes itself as a young, hip, forward-thinking company and for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal is really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo como Ghana, en África. It's been between eight and nine years now when I noticed that loads and loads of containers were coming to this country with electronic waste. We're talking about end-of-life computers, end-of-life television sets which nobody wants in the developed countries. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. En el pasado, we had this beautiful river called the Odor River that meandered its way through this area. It was steaming in the past. It had so much fish. We actually attended the school not very far away from here. So we'd come play football and hang around the river. The fishermen would organize boat rides. I remember very well but now it's all finished. It's all gone. And that makes me really, really sad. And it makes me angry. Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. Algunos de los detrás de los dicen que estamos tratando de romper la divide digital entre Europa, América y el resto de África y Ghana. Pero la realidad es que estos computadores que están enviados aquí simplemente no funcionan. No hay problema en recibir elélectronica cuando no se puede lidar con eso. Más así, cuando no producen y el país está usado como el mundo de la vida. Eléctrico que por tanto en la edad ha sido hidden de la vista es ahora que nos vienes y no podemos evitarlo. Eléctrico Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Annane lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. Marcos está en Internet de nuevo buscando cómo alargar la vida de su impresora. ¿Una web de Rusia parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador? El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. Esto ocurre debido a una mala construcción. Este es el modelo de negocio. No es un buen para el usuario y el ambiente. Así que miré y encontré la manera de hacer un software gratuito para permitir a los usuarios activos a resistir a un impacto. Marcos no sabe qué puede pasar, pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zácara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. En todos los países en Francia, las cosas son reparadas automáticamente. La idea de que te descanse un producto solo porque se rompe, por alguna razón, es completamente novedad y no imaginable para alguien en el sur. En India, hay una palabra actual, Jugaad, para describir esta tradición de poder arreglar las cosas, sin importancia de la complejidad. Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. Recuerdo que mi abuelo me llevó a una de las fábricas de Philips en Eindhoven para mostrarme cómo los libres son manufacturados en fábricas. Es muy, muy genial. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. No es como si hay un mundo verde y un mundo de negocios. Creo que el negocio y la sustentabilidad son la mejor base para construir una negociación. Y la única manera de hacer eso, creo, es de facturar en los reales costes de los recursos que han usado, pero también mirar la consumación de energía, también mirar la consumación de energía indirecta de la transporte. Si uno realmente pagó al transporteo el precio real del transporte, sin hablar del hecho de que el petróleo es una recurso no renovable, y por la cual no tenemos realmente de sustitución, yo diría que el precio del transporte debería ser multiplicado por 20 o 30. También se puede luchar contra la obsolescencia programada, replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. La naturaleza no conoce las frutas, sino solo los nutrientes. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza, y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. Esta revolución se llama decrecimiento. Serge Latouche viaja de charla en charla, explicando cómo abandonar la sociedad de crecimiento definitivamente. La decroissance es un slogan provocador que tiene por función de romper con el discurso un poco euforizante de la creación posible, infinita, sostenible, y por marcar la necesidad de cambiar de lógica. L'essentiel du programa de la decroissance tient en un mot réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesses qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Nous, en plus, nous relyons en objectifs pour nous donner un sens de self-esteem et de l'identité. C'est en partie la conséquence de la breakdown de las cosas que nous donnavamos identité, comme la membre de la comunidad o la relación con la tierra, o todo tipo de cosas sociales que se replacen por el consumarismo. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Les critiques de l'économie tement que destruirait l'économie et c'est vraiment l'âge de pierre. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait « Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. » « Le monde est assez grand pour faire la vision de la imprépidation avec le nouveau programme peut mettre à cero le chip comptable de la imprépidation. La imprépidation se desbloquea inmediatamente. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada